Hola, me llamo Inés y soy trabajadora social en el servicio de Infocáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. Si me preguntas por las consultas que más recibimos en el ámbito social, son las relacionadas con el empleo. Por ejemplo, ahora mismo acabo de recibir una consulta de una mujer que acaba de pasar por un proceso de cáncer de mama y que tiene que volver otra vez al mundo laboral. Su puesto de trabajo antes consistía en levantar peso, entonces ahora mismo no puede volver a reincorporarse en ese puesto, sino que tiene que buscar otro. Desde la asociación le hemos ayudado en el proceso de solicitud de incapacidad laboral, en el certificado de discapacidad, para que pueda encontrar un trabajo que esté más acorde a las limitaciones que tiene ahora mismo. También hacemos orientación laboral, entonces si tienes cualquier tipo de duda en el ámbito social, puedes contar con nosotros y que sepas que nos tienes aquí.